el lugar santísimo lección número 25 que corresponde al 19 de febrero del año 2023 nuestra verdad central dice tenemos acceso a dios a través de la sangre de jesucristo versículo clave lo encontramos en hebreos capítulo 10 versículo 22 acerquémonos a dios con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de enseñanza bíblica dominical que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera guatemala es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía con ustedes nuestro anfitrión el doctor melví valdés que dice se me acompaña en una pequeña pero poderosa oración para poner este programa en las manos de nuestro buen dios padre celestial muchas gracias por la vida que nos das por la salud gracias por el aire que respiramos gracias por tu palabra que va a ser impartida a nuestro espíritu a nuestro corazón a nuestra alma nuestra mente a cada partícula y molécula de nuestras células señor espirituales emocionales y también física nuestro cuerpo también va a ser señor beneficiado que esta palabra transforme nuestra manera de pensar de hablar y de actuar toma el control del ambiente de nuestras mentes y de mis labios en el nombre de jesús amén tenemos hermanos y hermanas acá nuestra lección correspondiente a esta semana vamos a estar hablando un poco acerca del lugar santísimo ya hemos hablado un poco del lugar santo ahora vamos a hablar del lugar santísimo la cámara más interior del tabernáculo era el lugar santísimo que albergaba la misma presencia de dios nadie entraba a ese lugar excepto en el día de la expiación que se llevaba a cabo una vez al año y solamente podía entrar el sumo sacerdote mientras estudiamos esta lección pensemos que habría pasado si el sacerdote mientras se ponía las vestiduras sagradas tomaba el fuego del altar de los holocaustos y entraba para hacer expiación por sus propios pecados y los pecados del pueblo que le pasaba por su mente pongámonos un momento en los zapatos de este sumo sacerdote imagínese usted que había algo que se le había olvidado o tal vez había omitido pedir perdón por ello quizás había maltratado a su pareja o le había hablado ásperamente o algo ahí que no agradaba adelante los ojos de dios dice la palabra de dios que el sacerdote se le amarraba una cuerda a su cintura y en las vestiduras tenía unas campanitas que mientras esas campanitas seguían sonando o sonaban mientras él estaba en el interior del lugar santísimo el pueblo sabía de que todo andaba bien de que las ofrendas y holocaustos eran aceptos ante la presencia de dios sabemos que ese sacrificio no era suficiente pero dios tenía un mejor plan que reveló cuando envió a su hijo al mundo para ser nuestro sumo sacerdote y el sacrificio perfecto por todos ante dios como el cordero sin mancha y sin ningún defecto el cordero perfecto en el lugar santísimo se realizaba la expiación por los pecados del pueblo el sumo sacerdote que entraba ahí tenía que hacer expiación por sus propios pecados primero luego podía ofrecer sacrificios por los pecados de otros ahora bajo el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote sin pecado cuyo sacrificio es suficiente para expiar para perdonar para borrar nuestros pecados gracias a jesucristo el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto tenemos entrada al lugar santísimo a la misma presencia de dios más que un relato histórico mis hermanos yo quisiera que entráramos a la parte pragmática ya que los que me conocen pues nos gusta ser un poquito más pragmáticos que teóricos que históricos es bueno conocer la historia usted puede leer esta palabra en el libro de éxodo capítulo 25 ahí tenemos el encuentro con dios o el lugar de encuentro con dios pero yo quisiera ahora a que abordáramos acerca de hoy del día de hoy como nosotros podemos entonces acercarnos a dios pregunta para usted mi hermano mi hermana que amablemente nos ha sintonizado y que no es una casualidad siempre decimos eso porque con dios no hay casualidades con dios hay propósitos eternos pregunta la gente el día de hoy anda buscando o se están acercando a dios sabe si se les pudiera haber dado la oportunidad a aquellos sacerdotes o al mismo pueblo de poder entrar a la misma presencia de dios cree usted que hubieran tenido ese valor de entrar si el sacerdote entraba mire con pecado sin haberse purificado porque la palabra del señor dice que tenían que purificarse primero consagrarse imagínese usted se moría ya las campanitas no sonaban y entonces con la cuerda que la punta que la punta salía hasta el atrio o al lugar santo mire lo jalaban porque nadie podía entrar el que entrara y no era sumo sacerdote ahí era muerto era un cadáver tremendo entonces ahora traigamos eso a acá a nuestros días como nosotros podemos acercarnos a dios o qué pasa si nosotros nos acercamos a dios indignamente sabe usted que la palabra del señor habla acerca de que nosotros no tenemos que tomar la santa cena indignamente sabía usted eso eso lo establece la palabra de dios y vamos a leer acá a ver qué significa eso tomando la santa cena indignamente podemos decir tomando las cosas sagradas de dios sin importancia tomando el altar de dios sin un respeto y reverencia adecuada vea como mucha gente el día de hoy incluso eh comienzan o desempeñan privilegios en el altar mis hermanos de vestidos de una forma totalmente indecorosa totalmente mire que da vergüenza avergüenza al evangelio que tremendo cuando la palabra del señor establece que los sacerdotes hasta su ropa interior el sumo sacerdote tenía que tomar unas vestiduras especiales vestiduras sagradas para poder ministrar en el altar ante la presencia de dios sólo para darles un ejemplo y aquí hay otro ejemplo primera carta los corintios capítulo 11 versículo 27 al 32 en el nombre de las tres divinas personas la traducción lenguaje actual cómo participar en la cena del señor podríamos decir cómo entrar al lugar santísimo cómo podemos nosotros entrar cada vez que se celebra la santa cena el pastor ocho o quince días antes da un anuncio y dice hermanos iglesia el fin de mes o el inicio del otro mes a tal fecha vamos a participar de la cena del señor y es que esto no es una opción mis hermanos esto aparte de que es un privilegio es una ordenanza de nuestro sumo sacerdote oiga lo que dice oigamos lo que dice mis hermanos que el espíritu santo redargüe a nuestras vidas pero no por esto usted vaya a decir a entonces yo ya no participo porque si no participamos de la cena del señor mire entonces ese adn espiritual lo estamos dejando de recibir porque el señor mismo dijo que sus el vino representa su sangre y ahí en la sangre está el adn el adn espiritual mis hermanos por eso hay mucha gente vea usted que no se parecen al señor jesucristo se parecen al otro señor con sus actitudes con su forma de pensar de hablar y de actuar uno dice pero será que esta persona es cristiana o es cristina oiga lo que dicen el nombre de las tres divinas personas como participar en la cena del señor por eso si una persona come del pan o bebe de la copa del señor jesucristo a la versión en la otra versión reina valera 1960 dice indignamente vea lo que dice esta traducción por eso me gusta bastante esta traducción por eso si una persona come del pan o bebe de la copa del señor jesucristo sin darle la debida importancia peca contra del cuerpo y de la sangre de jesucristo vea mis hermanos lo que hemos hablado anteriormente será que es bueno tomar la santa cena si será que es bueno predicar si será que es bueno a cantar si pero vea cuando usted y yo hacemos todo lo que es bueno pero en desorden en desorden mis hermanos no agradamos a dios no agradamos a dios por lo tanto antes de comer del pan y beber de la copa cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal mire que tremendo conocemos muchas personas que celebran cultos y bueno mi pareja o mi esposo llegó a estados unidos vamos a hacer un culto será bueno hacer cultos si pero vea lo que dice aquí cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o mal antes de imagínense son personas que nunca los hemos visto en el culto en el templo y se aparecen es una vez al año pero están haciendo culto porque su esposo o su esposa llegó a estados unidos cree usted que podemos engañar a dios mis hermanos cree usted que podemos engañar a dios se recuerda cuando caín y abel presentaron sus ofrendas delante de la presencia de dios que dice la sagrada escritura dice que dios miró que dice la ofrenda o el corazón de cada uno de ellos primero miró el corazón de cada uno de ellos y luego dice su ofrenda en cambio nosotros que vemos primero la ofrenda el tamaño de la ofrenda y hasta nos tomamos fotos mil y las compartimos acá dando de comer al hambriento y está nuestra vida viviendo en ajuste a la orden que dios ha establecido en su palabra mis hermanos porque dios va a castigar vea mis hermanos lo que como en el lugar santísimo si entraba al sacerdote inmundo mire era castigado con la muerte vea lo que dice aquí porque dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta sin colocarle la debida importancia sin darle ningún valor que se trata del cuerpo de cristo por eso algunos aquí está el castigo mire por eso algunos de ustedes están débiles pregunta conoce usted mi hermano mi hermana algún cristiano débil que sólo con que no se le dé la bienvenida que sólo con que no se le diga muchas gracias por la ofrenda que dio o porque al pastor se le olvidó mencionar su nombre en el listado de los que colaboraron ese mes con sus ofrendas con sus diezmos ya se sintieron mal y sabe qué dicen estos débiles dicen ahí no lo toman en cuenta a uno sabe qué dicen los débiles cuando se enferman y nadie los visita porque mire una cosa es ser uno sabio y otra cosa es ser uno que avisado por favor mis hermanos si usted está enfermo tiene una necesidad no espere que el pastor o su líder adivine que usted está pasando una situación difícil mándele un mensajito un whatsapp pastor líder necesito su oración necesito su visita fuera usted tan amable de acompañarme en este momento del valle de la sombra y de la muerte pero vea los débiles dicen aquí no hay amor no lo visitan a uno mejor me voy para otro lado sabe usted qué dicen los débiles cuando hay un mensaje que dios está hablando mis hermanos porque uno de predicador no anda buscando pasajes donde tirarle al hermano o a la hermanita jamás siempre doblamos nuestras rodillas y le decimos señor cuál es la palabra que necesito que necesitamos que necesitamos yo siempre digo que la palabra que los predicadores damos es para nosotros nosotros es para nosotros mismos mis hermanos pero como no somos egoístas entonces la compartimos y aquel que la quiera aprovechar que la quiera hacer suya que la haga suya y le va a beneficiar le va a fortalecer le va a nutrir la palabra de dios es el mejor alimento que tenemos espiritualmente los cristianos entonces mire cómo estas personas han estado entrando digamos así a participar de la cena del señor indignamente sin darle la debida importancia se les olvidó que el pastor que el líder dijo hace 15 días hace 8 días hermanos tal fecha vamos a tener santa cena sabe por qué el pastor dice eso para que nos consagremos más mis hermanos para que dejemos de estar viendo lo que a dios no le agrada en la televisión en el celular para que dejemos y nos arrepintamos y hemos estado criticando a nuestros hermanos si hemos estado tomando lo que al señor le pertenece si hemos estado robando para que nos consagremos más conoce usted cristianos débiles mire yo conozco un montón mis hermanos cristianos débiles que más dice cuando se entra a participar a la cena del señor mire la presencia de dios indignamente imagínese usted usted entrara al despacho oval del señor presidente de eeuu en calzoneta o en chancleta o mascando chicle qué tal los presidente aquí vengo de guatemala a visitarte no tenemos un respeto porque si para la gente para el ser humano tenemos ese respeto cuánto más para nuestro dios mis hermanos cuánto más para nuestro dios mire lo que dice algunos están débiles y otros están enfermos conoce usted gente enferma sabe usted cuáles son las enfermedades espirituales conoce usted a alguien lo vio esta mañana en en el espejo qué tremendo mis hermanos esto es tremendo qué tipo de enfermedades espirituales existen cuántas enfermedades espirituales hay yo le voy a mencionar algunas porque esto mire mis hermanos es muy importante conocerlo si usted y yo hemos estado tomando la cena del señor sin la debida importancia tenemos entonces ahora que pedirle perdón a dios ahí tenemos el orgullo mis hermanos conoce usted gente gente orgullosa gente envidiosa gente rencorosa gente mis hermanos cristianos y predican y enseñan y cantan personas que están mire enfermas espiritualmente y qué más sigue diciendo y otro ya han que dice muerto hagamos un alto una pausa para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo familia economía talentos el medio ambiente nuestro planeta nuestra salud mental emocional espiritual o nuestra salud física nuestro cuerpo que es el tabernáculo de dios con lo que comemos y bebemos si perdonamos o guardamos rencor si somos verdaderos o decimos mentiras si servimos voluntariamente con amor y excelencia en la descripción de este vídeo está nuestra tarjeta de presentación donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud la salud de su familia su economía es decir la salud financiera para usted su familia amigos compañeros vecinos gracias por compartir nuestra tarjeta de presentación con los suyos si usted vive en guatemala el salvador el perú o república dominicana y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que dios nos ha dado continuemos escuchando este maravilloso tema adelante dice el señor no temas ni desmayes porque yo estoy contigo otro ya han muerto mire muertos caminando a un muerto no se le puede exigir nada usted ve personas en las diferentes iglesias que ni fu ni fa qué quiere decir eso usted puede invitarlos a cualquier actividad hermano y no se acercan están muertos no tienen ningún deseo de servir si hay que colaborar en algún proyecto en la obra de dios mire estas personas no colaboran ya se murieron espiritualmente esto es tremendo mire lo que dice el señor jesucristo se fija en nuestra conducta seguimos leyendo mis hermanos del versículo 31 del capítulo 11 de la primera carta a los corintios el señor jesucristo se fija en nuestra conducta qué bonito es el domingo acercarse a la casa de oración cantar levantar las manos y tal vez hasta derramar un par de lágrimas de cocodrilo sabe usted por qué se dice que son las lágrimas de cocodrilo porque el cocodrilo mientras está comiendo a su víctima mire comienza a llorar qué tremendo mis hermanos muchos muchos cristianos nos comemos a nuestros mismos hermanos en la crítica en la murmuración y hasta lloramos como el cocodrilo mire dios se está fijando en nuestra conducta no el domingo mis hermanos de lunes al sábado en nuestro trabajo en nuestros negocios en la casa cómo tratamos a nuestra pareja a nuestros hijos si somos responsables en el trabajo o le estamos robando el tiempo a nuestro patrón o los recursos él nos corrige ahora para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en él si pensamos bien lo que hacemos no seremos castigados vea qué maravilloso es esto de la palabra del señor mis hermanos acabamos en esta lección como dios a través de jesucristo nos ha dado un lugar un camino nuevo un lugar especial hacia él mismo vea lo que dice hermanos la sangre que jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con dios pregunta somos amigos de dios invitamos a dios a nuestro matrimonio a nuestro hogar a nuestro trabajo cuando nos vamos a subir al vehículo lo invitamos que nos acompañe cuando vamos a escuchar música le invitamos que nos acompañe y entrar con toda libertad en el lugar más santo en el lugar en el santo de los santos en el lugar santísimo pues cuando jesús murió abrió la cortina que nos impedía el paso pero ahora jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a dios de un modo nuevo y distinto él es nuestro gran sumo sacerdote encargado del santuario que está en el cielo por eso mantengamos nos mantengamos una amistad sincera con dios ser amigos de dios pero usted cree que un amigo le habla a su amigo cada ocho días cada quince días o cada mes no cuando hay una amistad sincera todos los días mis hermanos en este caso sería a través de la bendita oración esa oración de madrugada que usted y yo debemos de hacer todas las madrugadas todos los días vea siempre hay un horario no sé si a usted le pasa pero yo siento un horario específico en la madrugada hay un calor vea que uno no puede estar en la cama hay que levantarnos y doblar rodillas mis hermanos platicar con dios llegar ante su presencia a través de su hijo amado jesucristo pero no solamente para pedirle sino también para adorarle para alabarle para exaltarle y en un momento en la oración en que le decimos papayito háblame habla señor que tu siervo escucha y quedarnos calladitos mis hermanos dejarle al espíritu santo que susurre a nuestro espíritu esa voluntad de repente usted y yo estamos planificando hacer un viaje hacer una inversión tomar una decisión fuerte que va a cambiar el antes y el después quizás de nuestra vida de nuestro matrimonio de nuestro hogar y hay inseguridad acerquémonos a él confiadamente y preguntémosle incluso les hemos dicho a los hermanos que hasta para subirnos a un vehículo de transporte colectivo tenemos mire podemos preguntarle espíritu santo envíame un taxi un rotativo un tuc tuc señor que sea un hijo tuyo que el piloto sea un hijo tuyo que tenga temor tuyo señor mire mis hermanos esto es maravilloso cuando usted y yo somos dirigidos por el espíritu santo porque le vamos a ir a dejar el dinero a los filisteos incircuncisos si usted está enfermo busque un médico cristiano mis hermanos busquemos un médico un especialista que tenga temor de dios porque usted le va a ir a dar su dinero su fuerza a un abogado idólatra si hay necesidad de una diligencia legal busquemos mis hermanos un abogado cristiano busquemos un psicólogo cristiano gracias al señor mire hay profesionales cristianos al servicio del pueblo de dios incluso la palabra del señor dice porque van a ir a buscar un juez un juez de este mundo cuando ustedes ahí dentro del pueblo tienen a personas sabias que dios les ha dado este entendimiento para que juzguen sus cosas vea ahí está mis hermanos esto es algo muy especial entonces aquí a través de jesucristo ya tenemos ese acceso a nuestro padre celestial pero tenemos que mantener esa amistad ser amigos con dios la palabra del señor dice que si somos amigos del mundo nos constituimos en enemigos de dios entonces tenemos que hacernos amigos de dios de su palabra del espíritu santo de la oración de la consagración a dios porque cristo nos dejó limpios de pecado por eso tenemos que mantener esa amistad con dios y a través de jesucristo podemos tener esa amistad con dios teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en él porque jesucristo nos dejó limpios de pecado como que si no hubiéramos como que si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa miren mis hermanos cuando nosotros nos arrepentimos confesamos nuestros pecados y nos apartamos dice la palabra de dios que alcanzamos misericordia y el padre celestial nos ve a través de jesucristo como que si nunca hubiésemos pecado y dice la palabra si ustedes han pecado que de seguro que si pero no nos deleitamos en el pecado pero cuando viene la palabra de dios a discernirnos a confrontarnos a escudriñarnos el espíritu santo nos hace ver que es lo que hemos hecho que a dios no le ha agradado entonces en ese momento nos arrepentimos y acudimos a la sangre de cristo y podemos entrar confiadamente al lugar del trono de la gracia al lugar santísimo a la misma presencia de dios sigamos entonces confiando en que dios nos salvará el ya nos ha salvado a través de su hijo jesucristo no lo dudemos ni un instante esta seguro usted de su salvación mi hermano mi hermana usted esta segura de su salvación si el día de hoy usted y yo morimos estamos seguros que vamos a abrir nuestros ojos a la misma presencia de dios porque el cumplirá lo que prometió que nos prometió el dijo si alguno cree en mi aunque este muerto vivirá mire que maravilloso ni la muerte puede ya con nosotros tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacerlo bueno eso es lo que estamos haciendo acá y mira vea lo que dice el versículo 25 no dejemos de reunirnos como hacen algunos los débiles los enfermos ya no tienen fuerza al contrario animémonos cada vez más a seguir confiando en dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el señor jesucristo juzgará a todo el mundo si usted ha visto la noticia pues en turquía y siria sucedió este terremoto pero nos han llegado noticias que dos semanas antes de este terremoto vea usted en este país de turquía mataron mataron a 24 cristianos por ser cristianos torturaron a 24 cristianos mire mis hermanos esto a dios no le agradó es que el que se mete con un hijo de dios se está metiendo con el mismo dios vivo santo y temible creador del cielo y de la tierra se recuerda usted cuando maría blasfemó habló mal contra su pastor contra su líder moisés le cayó lepra mis hermanos vea que tremendo hay un montón de personas enfermas débiles tienen el cielo de bronce porque no estamos honrando a dios no le estamos obedeciendo ni estamos honrando la autoridad que el ha puesto sobre nosotros entonces vemos como dios respondió mis hermanos los científicos pueden dar explicaciones científicas pero usted y yo sabemos que dios tiene el control de todo 24 hijos de dios fueron mire muertos dos semanas antes del terremoto en turquilla que le parece a usted acerquémonos entonces mis hermanos a dios confiadamente ya tenemos el libre acceso a través de nuestro señor jesucristo vea lo que dice santiago 4 versículo 8 acercados a dios y él se acercará a vosotros limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones sabe usted que quiere decir esto de doble ánimo son cristianos que hoy dicen si voy a servir al señor tienen dinero tienen trabajo pero cuando se quedan sin dinero y sin trabajo mire allí los vemos otra vez desanimados desganados hoy dicen que si mañana dicen que no doble ánimo dice purificar vuestros corazones como podemos purificar nuestros corazones mis hermanos acercándonos a dios al espíritu santo a su palabra por eso dice acercaos a dios y él se acercará a vosotros cada ocho días cada año como hacía el sumo sacerdote allá al lugar santísimo en el tabernaclo de moisés no mis hermanos todos los días todos los días el día del señor es hoy eso dice la palabra de dios en la carta a los hebreos el día del señor es hoy si hoy escuchan mi voz dice el señor no endurezcas tu corazón limpien sus manos manos mire que quizás usamos no para abrazar sino para golpear manos que quizás no usamos para bendecir sino para herir entonces mis hermanos necesitamos que el espíritu santo redargúe a nuestras vidas vea lo que dice Isaías 55 1 al 3 todos los sedientos venid a las aguas el señor nos está invitando mis hermanos cuando dios creó al hombre lo creó con el propósito de tener una relación especial con el ser humano dios quería y quiere mis hermanos estar en comunión con el ser humano y esto es muy importante venid a las aguas y los que tenéis y los que no tenéis dinero venid comprad y comed vea usted donde uno puede ir a comprar sin dinero mis hermanos solamente aquí con dios solamente con dios podemos venir mire usted dígame cuánto puede pagar uno por paz no importa la cantidad de dinero que tengamos no podemos comprar la paz ya jesucristo pagó en la cruz del calvario mire mis hermanos por la paz suya y por mi paz en cierta oportunidad alguien se embarcó en un crucero y llevaba sus sándwiches para ir comiendo en el transcurso de los días pero se le acabó se le acabaron los sándwiches y esta persona miraba como los demás entraban a la cocina del restaurante que estaba ahí en el crucero en el gran barco y llegó un momento en que esta persona no aguantó el hambre tres días hizo ayuno y dijo aunque me metan a la cárcel yo voy a entrar al restaurante y voy a comer y comió y después que se sació le dice al mesero mesero disculpe que yo me entré a este lugar y comí pero no tengo dinero para pagarlo y al siguiente día estaban llegando al puerto y sabe que le dijo el mesero señor le dijo su boleto incluía todo vea mis hermanos su boleto incluye todo oigan la buena noticia que les tengo ahora jesucristo ya pagó por usted y pagó por mí nuestro boleto incluye todo se lo vuelvo a leer si usted no le puso atención a esta palabra y saía cincuenta y cinco uno al tres todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid comprad y comed venid comprad vino y leche vea mis hermanos sustento tranquilidad gozo el vino mis hermanos significa gozo y la leche significa mis hermanos ese sustento que Dios nos da si Dios mis hermanos alimenta los pajaritos usted cree que no nos va a alimentar a nosotros pero como nos afanamos mis hermanos mire como vamos ahí nosotros y perdemos hasta el sueño y el hambre y la paz porque nos preocupamos nos afanamos la palabra del Señor dice por nada estéis afanados si no sean vuestras peticiones conocidas delante de nuestro Padre celestial porque gastáis dice dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia escuchadme atentamente y comer lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia en la abundancia Jesucristo vino mis hermanos no solamente a salvarnos de la condenación eterna sino que vino a darnos vida y vida en abundancia vida en abundancia el boleto mis hermanos ya está todo pagado todo está pagado esto es muy importante no es lo mismo trabajar con afán en el atrio debajo del sol que trabajar con deleite lo que antes hacíamos o ganábamos en 8 10 12 horas ahora cuando usted yo vea descansamos en Dios y entramos y vivimos bajo la sombra del omnipotente y ahí moramos y descansamos en él y tomamos esas aguas vivas ya nuestro trabajo no lo vemos como trabajo sino como un deleite como un hobby y todavía por eso vean nos pagan mire que maravilloso es la palabra del señor así que yo los invito entonces mis hermanos a que nos acerquemos a Dios confiadamente como dice el escritor a la carta a los hebreos gracias a Jesucristo podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios y hallar el perdón por los pecados y la gracia para suplir cada necesidad y la gracia para suplir cada necesidad que presentamos ante él confía más usted en el banco terrenal o en la provisión de Dios cuando oremos seamos conscientes de la bendición que tenemos de acercarnos libremente y de entrar libremente al lugar santísimo al trono de la gracia de Dios busquemos entonces maneras de fortalecer nuestra conciencia y reverenciar por la presencia de Dios debemos de tener ese respeto esa reverencia por la presencia de Dios en nuestras vidas mis hermanos si usted va a desempeñar un cargo un privilegio pongámonos nuestra ropa decente mis hermanos pongámonos nuestra ropa decente hay que compartir el plan de salvación con alguien esta semana y decirle ya tenemos entrada libre al trono de la gracia yo no sé si hay alguien que me está escuchando y como Jonás se anda escondiendo de la presencia de Dios déjeme decirle que de Dios nadie nos escondemos no nos podemos esconder la palabra del Señor dice que si nos remontamos hasta las estrellas ahí Él nos encontrará o si nos vamos a lo más profundo del mar o de la tierra Dios ahí está entonces nos conviene mis hermanos hacer las paces con Dios acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros sabe usted que en el lugar santo ahí estaba el pan de la presencia de Dios pero también allá en el lugar santísimo en el arca estaba la vara de Aarón que había reverdecido eso significa la autoridad que Dios nos ha dado mis hermanos para hollar serpientes echar fuera demonios sanar enfermos liberar mire los que están cautivos por los pecados por los vicios y también estaba la ley ahí estaban las tablas de la ley pero también estaba mis hermanos el maná el maná también estaba en el arca de la alianza que se encontraba en el lugar santísimo sabe que significa esto que cuando nosotros invitamos a Dios o descansamos en él él nos va a sustentar con la diestra de su justicia Jesucristo les dijo a sus discípulos que él tenía una mejor comida porque no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios si usted se ha alejado de Dios lo invito la invito a que vuelva volvamos Dios solamente quiere el bien para su vida que dice si hace esta oración juntamente conmigo en el nombre de Jesús Padre Celestial gracias por esta palabra que me has dado reconozco que me he alejado de ti que no he tomado señor la santa cena ni las cosas sagradas tuyas en serio que he vivido un evangelio a mi manera perdóname por favor señor me vuelvo a ti en corazón puro señor límpiamelo hazme una nueva criatura hazme señor una persona diferente y que el carácter de tu hijo Jesucristo sea implantado en mí y que cada día me pueda acercar al trono de la gracia por medio del sacrificio de tu hijo amado Jesucristo te acepto Jesús y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador amén bendiciones mis hermanos gracias por su amable compañía será hasta la próxima semana donde vamos a estar hablando de nuestro siguiente tema que es los sacrificios y las ofrendas lección número 26 que va a corresponder al 26 de febrero unidad número 5 verdades del tabernáculo bendiciones este programa ha llegado a usted gracias a dios y al patrocinio del consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo tratamiento y prevención del cáncer medicina homeopática biológica biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios consultas de lunes a viernes de 8 a 11 y media de la mañana previa cita al whatsapp número 51 17 83 34 el consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo y cáncer está ubicado a cuatro cuadras de la ruta principal barrio la paz san benito petén guatemala será atendido por el especialista en medicina integrativa el doctor melví valdés recuerde lo que dicen las sagradas escrituras en tercera carta del apóstol san juan versículo 2 querido hermano ruego a dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma gracias por su amable sintonía y por compartir junto con nosotros será hasta la próxima semana primero dios bendiciones